Algo está cambiando en el sentir de la población. Últimamente hemos sido espectadores de distintas movilizaciones. El relevo a las protestas policiales lo han tomado los pensionistas, viudas, jubilados, huérfanos, personas que viven de una sola pensión que en muchos casos han ganado tras años de trabajo y esfuerzo ven como no llegan a fin de mes. La subida propuesta de tan solo un 0,25% ha sido el detonante para sacarles a la calle. Movilizaciones con las que quieren presionar al Ejecutivo Central, pero recuerdan los pensionistas que su lucha es la nuestra. Los trabajadores de hoy están abocados a sobrevivir en el futuro con pensiones muy bajas o incluso inexistentes. Su intención, que toda la población reclame lo que es justo. Ya es hora de que los políticos se pongan las pilas y empiecen a acordarse de los pensionistas, no solo para las votaciones. Con el 0,25% ni pensiones ni nada, no llegamos a ningún sitio. Que vamos de puñetera madre, que somos uno de los mejores países de Europa y resulta que no hay dinero para subir el 0,25%. Entonces, o nos engañaba antes o nos engaña ahora. Aguantar la pensión con 600 euros, ¿por qué? Porque tenemos que trabajar un huerto, porque tenemos que ir a ver dónde está más barato. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es jueves 1 de marzo. Les acercaremos la presentación del programa de la Semana Santa de la capital palentina. También hoy han salido a la calle los alumnos y profesores de los centros católicos concertados. Celebran el Día de las Escuelas Católicas de Castilla y León. Es el tercer año que salen a la calle para dar visibilidad a este tipo de sistema educativo, basado, dicen, en la calidad y en los valores. En Valencia hay 19 centros concertados, 15 en la capital y 4 en la provincia. Hoy han tenido y han leído un manifiesto en la Plaza Mayor. El Centro Cultural Le Crac acogerá mañana a las 6 un cuentacuentos en torno a la victoria de las mujeres palentinas frente al Duque de Lancaster. Es uno de los muchos actos organizados por el Ayuntamiento para conmemorar el Día Internacional de la Mujer el próximo día 8 de marzo. La Junta de Castilla y León, en colaboración con Iberaval, apoyó en 2017 un total de 92 proyectos empresariales de Palencia. Lo hizo a través de los programas ADE Financia y ADE Empleo. De cara a este año sacará dos nuevos productos para conceder préstamos a empresas y también a autónomos. En el tiempo para el deporte repasaremos, entre otros asuntos, la relación del fallecido Kini con el deporte, con el fútbol palentino y también miraremos al fin de semana porque tiene por delante el Chocolate Estrapa Palencia un partido importantísimo este domingo. Se enfrenta al líder, al Café Scandelas Breogán de Nacho Lezcano. Invicto, en su casa esta temporada, solo ha perdido tres partidos a lo largo de toda la campaña y va lanzado hacia el ascenso, pero a favor del Chocolate Estrapa Palencia, que no tienen nada que perder, que viajan en el mejor momento mental de la temporada tras dos victorias consecutivas y que Alejandro Martínez y la plantilla cada vez se conocen mejor. Hoy comenzamos haciéndonos eco de reivindicaciones sociales. Los pensionistas y jubilados de Palencia se han reunido esta mañana frente a las oficinas de la Seguridad Social para reclamar unas pensiones dignas. Insisten en que la subida del 0,25% no es suficiente frente a lo que se ha incrementado el coste de la vida y recuerdan que si no se toman medidas, el problema seguirá presente en las próximas generaciones. Han desafiado, como van a ver, incluso la lluvia. Pensionistas y jubilados no pueden decir lo más claro. Consideran que la subida del 0,25% constituye toda una burla. ¿Se puede hablar mal? Una puta mierda. Así de claro. Es una porquería. Aparte de que hay una desigualdad terrible. La banca, los políticos, esos cobran una verdadera barrera. Los pobres cíclicos que cobramos 600 euros dicen que nos igualan las pensiones. Pues que es una vergüenza. Que les tenía que dar vergüenza al decirlos solamente. Y frente a la subida del IPC, los números no le salen. ¿A qué va a llegar? Si la vida ha subido un 3, ¿a qué va a llegar, hija? ¿Qué son pensiones injustas? ¿Qué vamos a pensar? ¿Que no llegamos? Se sienten abandonados y protestan porque sí haya dinero para otros colectivos. Pero nunca para ellos. Llevamos un lustro prácticamente congelado el sueldo. El sueldo quiere decir que es un derecho. Es un derecho que a lo largo de los años hemos ido cotizando de nuestro trabajo. Pero aquí se están gastando el dinero en tonterías y hay dinero para otras personas, como puede ser para la policía, que sí que hay dinero, y para los pensionistas no. Nos han subido un 0,25 en unas pensiones de nada y a otros pues eso están cobrando, a los policías, esto, lo otro. ¿Pero qué es esto? Con una pregunta que queda en el aire. Tengo dos hijos que tenían que estar aquí también porque esto no es para nosotros. Porque yo mal que bien para los años que me queden yo creo que me arreglaré, mal o bien. Pero a los que venís detrás, ¿qué vais a hacer? Las movilizaciones continuarán el próximo jueves 15 de marzo. Y según los sindicatos seguirán adelante hasta que consigan unas pensiones dignas. Y seguimos con las reivindicaciones, pero en este caso festivas. La educación católica concertada está hoy de celebración. En los centros de Valencia han realizado diferentes talleres y actividades para poner en valor este sistema que representa, por cierto, al 30% del alumnado en todo Castilla y León. También han querido dar visibilidad a la educación católica con la lectura de un manifiesto en la Plaza Mayor. La lluvia no ha sido impedimento para concentrar aquí en la Plaza Mayor de Valencia a los 19 centros de escuelas católicas de Valencia para celebrar el Día de las Escuelas Católicas de Castilla y León. En toda la comunidad hay un total de 182 centros educativos que llevan a cabo este tipo de educación. Una educación, dicen, basada en la calidad y en los valores. Son los colegios que se caracterizan por su innovación educativa, por una educación firme en valores y una gran implicación de toda la comunidad educativa, del claustro de los colegios en la educación. Y el próximo 8 de marzo, ya lo saben, se conmemoria el Día Internacional de la Mujer, una jornada que sirve para reconocer su papel en la sociedad. El Ayuntamiento ha presentado su programa de actos para conmemorar este día, que incluyen diversas actividades que se desarrollarán hasta el próximo día 22. El Ayuntamiento ha organizado diversos actos para conmemorar el Día de la Mujer, incluidas varias jornadas en torno a diferentes disciplinas artísticas. Mujer y Música, Mujer y Deporte, otra charla que será muy interesante, esta se va a realizar en el ECRAC a las 6 de la tarde, el viernes 16. El martes día 20, en el ECRAC también a las 6 de la tarde, bueno, se va a hacer, Mujer y Poesía se ha enfocado para hacer un slam poético, correrá a cargo de Carmen Diego. Actividades encaminadas a concienciar desde la base para conseguir la igualdad real y efectiva. Los niños conozcan esas diferencias y conozcan esa igualdad en derechos y obligaciones. Y para ello también se han preparado unos cuentacuentos familiares. Será el 8 de marzo cuando se desarrollen los actos principales, que incluyen homenajes a dos mujeres palentinas. Una de ellas es Juliana Luisa González Hurtado, vicerectora de la institución Tello Tellez de Meneses, y la otra persona es María Nova López, que es productora y directora de fotografía. La celebración se cerrará con una actuación teatral en la que varias mujeres leerán textos clásicos de la literatura española. Y de entre todos los comunicados de apoyo destaca el que hemos recibido de la diócesis de Palencia. Se invita a los cristianos a movilizarse, a participar en el paro laboral del 8 de marzo y a respaldar las protestas sindicales. Dicen que hay que visibilizar la discriminación que sufre la mujer. Denuncian las altas tasas de desempleo, su precariedad y, curiosamente, su dificultad para llegar a puestos de responsabilidad. La Junta de Castilla y León lanza dos nuevos instrumentos financieros destinados a las empresas de la comunidad. Valorados en más de 81 millones de euros, se concederán hasta el año 2021. Estos dos productos se suman a los programas AD Financia y AD Empleo, que durante el año 2017 financiaron 92 proyectos de empresas de Palencia por valor de 10 millones de euros. AD Financia concedió durante 2017 7,28 millones de euros para respaldar 66 expedientes de préstamos avalados de hasta el 100% con importes que oscilan entre los 6.000 y los 600.000 euros y un plazo de amortización de hasta 15 años con uno de carencia. En cuanto a AD Empleo, benefició a 43 proyectos por un importe de 5,38 millones de euros. Un único objetivo y es el de facilitar financiación barata a las empresas para que puedan desarrollar sus proyectos con los menores costes posibles y, de alguna forma, dinamizar la actividad socioeconómica. De cara a este año y hasta 2021, lanzan el Fondo de Garantía para el Crecimiento Empresarial que permitirá a las empresas formalizar préstamos con unas condiciones ventajosas y el Fondo de Garantía de Proyectos IMASDE y Empresas Innovadoras destinado a todo tipo de compañías. Son fondos de garantía que permiten respaldar el riesgo que Iberaval asume a la hora de avalar operaciones. Productos financieros que son avalados por Iberaval a través de un convenio de colaboración con la Junta en Palencia y Iberaval mantiene un riesgo vivo por préstamos no devueltos de 52,4 millones de euros repartidos en 877 operaciones. Hoy se conmemora el Día del Santo Ángel de la Guarda, patrono de la Policía Local, un día en el que se reconoce la labor de los agentes y se reivindican mejoras para el cuerpo. Sin embargo, en esta ocasión, la muerte de dos agentes ha estado marcando esta festividad. Lo vamos a ver a continuación. Nos lo cuenta Nacho Blanco. La celebración ha quedado efectivamente empañada por el reciente fallecimiento de estos dos agentes. De hecho, como ven, el tradicional acto se ha trasladado al interior de las dependencias, al gimnasio. También se ha suspendido la tradicional entrega de premios y se ha guardado un minuto de silencio en señal de luto. En cuanto a las necesidades del cuerpo, desde el Ayuntamiento aseguran haber hecho un gran esfuerzo por mejorar la dotación tanto material como de personal. Pero aún queda mucho por hacer, reconocen, para adaptar este cuerpo al siglo XXI. Los dos fallecidos han estado muy presentes a lo largo de todo el acto. Quiero deciros desde el corazón que hemos perdido a dos buenos compañeros. Que el destino ha querido que empezasen juntos hace 37 años su andadura en esta profesión y que terminasen a la vez. En la ciudad nos quedamos. Alfonso Polanco, ante las críticas de la oposición, ha defendido la actuación municipal desarrollada en la madrugada de ayer para hacer frente a la nevada en la ciudad. El protocolo funciona o dice, aunque reconoce que las cosas siempre se pueden hacer mejor. Creo que podíamos haber aplicado un punto más que no se aplicó en la aplicación de la alerta y haber estado aquí reunidos y convocando la siguiente fase, pero que teníamos conocimiento y éramos conscientes de que la nevada que venía a la ciudad de Palencia era una nevada que con las actuaciones que dijimos y con las molestias que causó a los ciudadanos, sabíamos que en cinco o seis horas iba a estar resuelta. Hay otros asuntos que hoy son noticia, entre ellas una nueva agresión con heridos a funcionarios en el centro penitenciario de La Moraleja. Se lo contamos en nuestra partida de breves. Tras la desaparición de la Cámara Agraria Provincial, la Diputación sigue manteniendo, como prometió, las ayudas a las juntas agropecuarias locales. Un total de 80.000 euros para cubrir las necesidades de maquinaria o de mejora de las infraestructuras comunes. Nueva agresión a funcionarios del centro penitenciario de La Moraleja. Uno de ellos ha recibido un tortazo y dos más varios golpes por los que han terminado en urgencias. Ocurrió cuando se intentaba calmar a un interno en estado de agitación que derivó en un altercado con muchos presos implicados. Los comerciantes y hosteleros se suman al sentir de vecinos y administraciones de Belilla del río Carrión y de Guardo en defensa de la instalación de una planta de biomasa en la localidad guardense. La creación de empleos en la zona va unida a la supervivencia de sus establecimientos. Si estamos aquí es porque queremos vivir en Guardo, nos gusta la zona, respetamos el medio ambiente, pero queremos continuar aquí. La Guardia Civil investiga a ocho personas responsables de empresas, agricultores y ganaderos por uso fraudulento de semillas de cereal en Saldaña, Herrera y Aguilar de Campo. Serían presuntos autores de varios delitos relacionados con su comercialización ilegal. Se han realizado 100 inspecciones y 50 tomas de muestras y análisis. La Semana Santa de Palencia, declarada hace ya seis años fiesta de interés turístico internacional, da el pistolitazo de salida el 16 de marzo con la celebración del pregón. Y ese mismo día comenzarán también los conciertos del Pórtico Cultural. Entre las novedades de este año destaca la adquisición de dos nuevas imágenes que procesionarán por las calles de Palencia. La Semana Santa de Palencia introduce este año una novedad en la programación del Pórtico. Comenzará el día 16 de marzo en la Iglesia de la Virgen de la Calle, coincidiendo con el pregón a cargo del periodista Javier García Escudero. La hermandad ha querido dar la vuelta a esta programación cultural en la que contarán con formaciones musicales de la tierra que ofrecerán varios conciertos. El pregón de Semana Santa coincidiese en este... Bueno, pues este año podría ser el día que se inaugura el Pórtico, porque, bueno, últimamente siempre fue el viernes de dolores, con las sucesivas procesiones, etcétera, etcétera, pues se ha ido poniendo distintos días y yo creo que está muy bien que los actos culturales de la Semana Santa y la preparación de la Semana Santa, pues se abra con el pregón. En los recorridos de las procesiones no se han introducido por el momento grandes cambios, pero sí hay novedades en cuanto a las imágenes. La hermandad franciscana de la Virgen de la Piedad estrenará una nueva talla de Nuestra Señora de los Ángeles creada en 2017 por Esteban Sánchez Rosado. Procesionará por primera vez el Miércoles Santo en la procesión de luz y tinieblas. También estrenará en imagen la hermandad del Santísimo Cristo de la Misericordia. Será la talla de Nuestra Señora del Perdón creada por Óscar Salmerón. Saldrá por primera vez en el Viacrucis del Miércoles Santo y también en la procesión del indulto. Lo que es en especial las dos nuevas imágenes que procesionan como nuevas. Lo demás es todos los años lo mismo, su silencio, su recorrido y su personalidad. Ambas tallas también saldrán el Sábado Santo. Por cierto, que para promocionar la Semana Santa, la hermandad de Cofradías ha traducido al inglés la web y ha habilitado una app con información. En Valencia hay nueve cofradías y cerca de 5.500 hermanos. Mujeres que a través de su voz, de las letras de sus canciones, lucharon por un mundo más justo y por las desigualdades entre géneros. Ellas son las protagonistas de una exposición de vinilos en la Biblioteca Pública de Valencia. Es una muestra que se enmarca dentro de la programación del Día Internacional de la Mujer y que busca reivindicar el papel de estas artistas. Así sonaba la canción de Violeta Parra en la voz de otra cantante, Mercedes Sosa, quien puso letra a las reivindicaciones de su generación. Fue una gran luchadora por la mujer, por los derechos de la mujer en todas sus canciones. Pero de mujeres que marcaron su época está llena esta sala, de esas que usaron la música como vehículo para la igualdad, de grandes artistas que supieron usar su mejor arma, sus cuerdas vocales, para que su género rompiera los obstáculos que les ponía la sociedad. Pues hicieron en su momento una forma de la música, de protesta, de llegar a la gente, de pasar mensajes, y la música siempre es un mensaje. Y con sus vinilos, con sus portadas, hacemos un repaso a la historia a lo largo de la música, del arte, de la sociedad. Al fin y al cabo, un repaso de lo que ha sido nuestra historia. Con esta propuesta, damos paso a la actualidad deportiva. A continuación, con Mario González. ¿Qué tal? Buenas noches. Comenzamos el tiempo para el deporte, analizando al próximo rival del chocolate estrapa, Palencia. Juega en la tarde del domingo, en Tierras Gallegas, en Lugo, ante el líder. Un equipo que no ha perdido un solo partido como local esta temporada. ¿Será el de este domingo el primero? Veremos. Solo ha perdido tres partidos. No ha perdido ninguno en Lugo. Con lo cual, bueno, pues un equipo que es claro candidato a ascender directamente por la posición en la que ocupa en la tabla, y por el juego y por los resultados que está teniendo. Hay etapas del juego que es una apisonadora porque te pasa por encima, y bueno, pues la verdad que un equipo que está muy bien entrenado por Nacho Lezcano y que tiene muy buenos jugadores y que además en conjunto juegan realmente bien. Empezando por los bases, tanto Ricardo Uriz, un poquito más, un base mucho más controlador del juego, Cristian Díaz, que es un poquito más, el juego está un poquito más fluido y más un poco alegre, digamos. Bueno, Salva Arco, Danilo Fuzaro, Lopper, bueno, pues jugadores de altísimo nivel, y luego un grupo de jugadores interiores, desde Steinbrück, Rubio, a Shuleymanovic, bueno, pues jugadores de altísimo nivel. La clave tiene que estar siempre, estar enganchados en el partido, no perder nunca la cara, saber que ellos van a hacer parciales buenos porque tienen mucha calidad, pero no desconectar del partido porque luego hay momentos que ellos también bajan. Y de Palencia o de Galicia viajamos hasta Asturias, hasta Gijón, porque la relación del recientemente fallecido Kini con Palencia tuvo varias vertientes. La muerte de Enrique Castro, Kini, ha dolido a todo el fútbol español. Fue un gran delantero, carismático y que tuvo cierta vinculación con Palencia. A su sepelio acudió ayer Luis Sierra, exjugador del Sporting de Gijón, precisamente con motivo del fichaje del de Alba de los Cardaños, el Sporting de Gijón jugó como contraprestación un partido amistoso en la palastera el 23 de abril de 1987, ganando los rugiblancos por 2 a 3, marcando el Brujo, que meses después se retiraría dos goles. Alonso y Félix anotaron los tantos del cuadro morado, que recaudó 400.000 pesetas y que estuvo dirigido por UCO, al estar Mariano García realizando el examen de técnico nacional. Kini fue socio en un negocio de ropa deportiva con Mariano Aro y solía venir a nuestra provincia a cazar. El pasado 12 de agosto, en el amistoso Sporting Real Sociedad, en la balastera, estuvo en el palco. Y pasamos ahora a hablar del trofeo Plaspisa Diputación. Todavía no se ha disputado ningún partido en ese nuevo pabellón municipal de los deportes, pero parece ser que pronto los niños van a poder disfrutar de esta Champions League. Alevín, en la mejor instalación de Palencia. A las nueve y media de hoy se emite el encuentro entre el Club Internacional de la Amistad C y el Pisuerga Venta de Baños C, que se jugó en el Municipal de Grijota, gracias a las facilidades de la directiva de este club, pese a que su equipo cayese eliminado de la competición. El pabellón municipal de los deportes de la capital, donde se han jugado las primeras rondas de este torneo los últimos 21 años, ya ha sido reabierto con motivo del encuentro de Chocolates Trapahuesca. Sin embargo, no hay todavía luz verde para poder jugar en este escenario los encuentros debido a un pequeño problema de seguridad que es de esperar que se solucione cuanto antes. Así lo espera también el alcalde, Alfonso Polanco, enamorado de este torneo y así lo respondió a la pregunta realizada por Álvaro Lantada. Yo sé que próximamente también, como he solicitado, pues empezarán a estar los del fútbol, los del torneo Plaspisa Diputación. El partido previsto para esta semana a las 4 de la tarde en Eras de Santa María tuvo que ser suspendido por la nieve. Lo ha solicitado el propio alcalde, seguro que tardan muy poco los chavales en jugar en ese pabellón municipal. Siguen las precipitaciones en toda la provincia y en el norte se activa la alerta amarilla por nevadas. Recorremos el mapa meteorológico de Palencia. El viernes vuelven las temperaturas bajo cero a la montaña Palentina, con valores de hasta 4 negativos en Brañosera. Las máximas alcanzarán los 7 positivos en las horas centrales del día en Cervera o Aguilar. Por toda la comarca se esperan lluvias, especialmente a última hora. Los chubascos persisten en la Valdavia, con mínimas que se suavizan hasta 2 negativos por la noche y máximas que alcanzarán los 7 positivos a mediodía. En Saldaña la situación será muy similar, mientras que en Boedojeda las máximas suben hasta 8 grados en Osorno-Lantadilla y las mínimas se quedan en 1 bajo cero. También se esperan lluvias por la tarde. En Cisneros el mercurio alcanzará 9 grados a mediodía, con mínimas de 1 negativo por toda tierra de campos. Los chubascos estarán presentes durante todo el día, pero se concentrarán en la segunda mitad. Las mínimas se quedan en 0 grados en la capital y sus alrededores, con máximas que llegarán a 10 en municipios como Dueñas y lluvias especialmente intensas por la tarde. Los habitantes del Cerrato podrían ver el sol por la mañana, con temperaturas que van de los 10 de máxima a mediodía a los 0 de mínima por la noche en Torquemada o Magad. Mañana sigue el tiempo inestable. Alerta amarilla por vientos en toda la provincia a partir de mediodía y alerta amarilla en la montaña por nevadas. El sábado sigue la alerta por viento en la zona norte, aunque con temperaturas que van en aumento. De cara a la próxima semana bajan las máximas y persisten las precipitaciones. Probar la gastronomía palentina es ahora más sencillo desde cualquier punto de España o del mundo. La Diputación ha realizado una nueva página web de alimentos de Palencia que recoge gran cantidad de información sobre cada producto y aúna este servicio con la tienda online. Hasta 250 productos de la tierra. Si tienes entre 14 y 36 años, puedes ser usuario del punto wifi del servicio de juventud en la plaza de los juzgados de la capital. Solo tendrás que registrarte una vez y podrás utilizarlo cuando quieras dentro del horario de la instalación. Sigue abierta la convocatoria de la Escuela de Empresarios y Emprendedores de la Diputación. La institución ofrece formación específica en función de las necesidades detectadas, pero también a la carta. En esta opción, los propios empresarios y emprendedores serán los que diseñen los cursos en función de sus necesidades. Así nos vamos. No hay tiempo para más. Que pasen buena noche y sean felices. Adiós. Adiós.